Comienza un nuevo día, una nueva oportunidad para trabajar con mi corazón, porque Somos Prosperidad Social y estamos al aire Estamos en Prosperidad Social al aire, estamos con Rodrigo González Rodrigo hace parte de la Oficina de Tecnología de la Información y de hecho es coordinador de un grupo que tiene un nombre bien especial, es Proyectos de TI Bienvenido Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos primero, bueno, a qué se dedica tu grupo, qué es esto de Proyectos de TI Gracias Fabio Leonardo, bueno, nuestro grupo de Proyectos de TI, como su nombre lo indica su función principal es toda la definición y gestión de los Proyectos de TI institucionales que están a cargo de la Oficina de Tecnologías de Información ¿Qué es esto de definición? Pues es cada año analizar todos los requerimientos y todos los alineamientos tanto de orden nacional como institucional para definir ese plan estratégico de tecnologías de información que es el que nos traza la ruta de lo que vamos a hacer cada año Esto tiene que ser un trabajo permanente me imagino porque bueno, la tecnología evoluciona, cambia rápidamente Rodrigo y suponemos entonces que ustedes tienen que estar revisando también cómo estamos, cómo está la entidad y permanentemente haciendo diagnósticos Sí, efectivamente trabajamos muy de la mano de los demás grupos o de los otros grupos que hacen parte de la Oficina de Tecnología en específico o en especial con el grupo de gobierno de TI en el que pues como su nombre lo indica tiene que definir un originamiento y gobernar toda la gestión de TI En este momento estamos haciendo la gestión de los espacios de almacenamiento que dispone la Oficina de Tecnología de TI para Prosperidad Social y todas sus dependencias hemos visto que disponemos de tres, cuatro espacios o componentes de almacenamiento que en su diagnóstico es necesario que revisemos, gobernemos mejor y utilicemos mejor por parte de todos los funcionarios y colaboradores de la entidad Muy bien, cuéntanos ese diagnóstico Bueno, qué información arroja, bien interesante saber cómo estamos utilizando estos elementos que podemos ir enunciando para recordarlos y algunos sobre todo los compañeros y compañeras nuevas que están llegando a la entidad también pueden saber con qué contamos, Rodrigo, cuéntanos un poco Creo que todos hemos escuchado nuestro famoso OneDrive que es al que todos tenemos acceso por tener una cuenta de Office 365 pero también hemos escuchado nuestro SharePoint o el repositorio de documentación institucional de SharePoint y también habíamos escuchado o antes quizás los más antiguos escuchábamos mucho de nuestro famoso repositorio Calypso Los cambios tanto tecnológicos como los que nos trajo por ejemplo la pandemia el mismo teletrabajo o el trabajo en casa, el trabajo colaborativo pues nos hacen que nos modernicemos y que utilicemos y hagamos un poco diferente las cosas En este momento queremos organizar mucho todo lo que es esos espacios de almacenamiento Sabemos también que la entidad hace unos años migró muchos de sus contenidos o de sus componentes a la nube pública, en este caso la nube pública de Azure que también nos ofrece unos espacios de almacenamiento Entonces disponemos de esos espacios de almacenamiento en la nube así como disponemos de un espacio de almacenamiento institucional de SharePoint que es un espacio otorgado por adquirir el almacenamiento de Office 365 disponemos entonces de nuestro espacio cada persona dispone de un terabyte en su espacio de OneDrive por hacer uso de la cuenta de Office 365 institucional y tenemos o contamos con el espacio en nuestro centro de datos local o centro de datos on-premise donde también contamos con alrededor de 400 terabytes para almacenamiento de otros dispositivos como backups como información histórica y demás Que también estamos utilizando nosotros estos repositorios es decir, si estamos utilizando de manera adecuada estamos utilizando el que es para lo que es o que nos arrojó este diagnóstico, Rodrigo Bueno, efectivamente no estamos utilizando estos espacios de almacenamiento como deberíamos hacer por ejemplo, estamos subutilizando nuestros espacios de OneDrive estamos utilizando de una manera no apropiada nuestro espacio institucional ¿Por qué? El espacio institucional tiene un tamaño y ahí estamos llevando archivos de trabajo que no deberían ser porque en ese espacio institucional deberíamos tener documentos finales documentos que debemos compartir a nivel de dependencias o quizás documentos que debemos tener listos para cualquier solicitud de información cualquier reporte de la oficina asesora de planeación en fin entonces hay un uso exagerado de documentos que no deberían estar en el espacio institucional donde cada dependencia tiene una carpeta inclusive hay dependencias que desconocen que esa carpeta está creada y nos piden crear espacios adicionales o repositorios adicionales que en su momento se le crearon por ende estamos encontrando información o espacios repetidos para determinadas dependencias estamos encontrando por ejemplo que documentación que está en Calipso está siendo llevada al espacio institucional duplicando así la información y en ese caso pues perdiendo las características de la información que esté actualizada en ambas partes entonces eso no debería ser así el tema de los permisos o los grupos que creamos en Teams porque pues tenemos esta herramienta disponemos de esta herramienta Teams donde tenemos la posibilidad de crear grupos pero desconocemos de pronto que por debajo cuando creamos un grupo se crea un repositorio de SharePoint para almacenar los documentos ahí también estamos almacenando documentos o bien de trabajo nuestros o bien institucionales que no deberían estar allá al crear esos grupos a veces solamente para reuniones o para chats desconocemos que se crean por debajo otros componentes que nos ocupan espacio y no están siendo utilizados por ejemplo tenemos 1899 sitios en SharePoint que hacen parte o que son de esos que creamos a veces a través de los grupos de Teams que en este momento tienen 0,0 uso en cuanto a documentos que deberían quedar allá pero si tenemos uso en los componentes que se crean al crear ese grupo es decir los recursos que se crean para disponer de ese grupo tenemos por ejemplo también entonces como les decía la subutilización del OneDrive por lo que la idea es que organicemos y definamos que en OneDrive vamos a utilizar este espacio para nuestros trabajos de institucionales perdón institucionales no los trabajos personales es decir que yo como funcionario debo hacer mis versiones borrador mis versiones de trabajo lo que debo trabajar de manera colaborativa con mis compañeros o desde mi trabajo en casa para que podamos disponer de él en cualquier momento y solo hasta cuando sean documentos definitivos aprobados avalados por el respectivo jefe de dependencia o coordinador del grupo se deben llevar al repositorio institucional este es un ejemplo de cómo hemos venido utilizando nuestros espacios y qué es lo que queremos organizar entonces Rodrigo tenemos que hacer conciencia a los funcionarios que tenemos que empezar a utilizar de manera adecuada estos repositorios y bueno tener ya claro que por ejemplo ya nos van a restringir o se va a restringir la creación de grupos porque definitivamente está muy subutilizado que debemos reconocer que es una herramienta interesante para los grupos internos de trabajo por ejemplo y bueno y qué pasará entonces con la información con los grupos que sí están funcionales con esa información que se estaba generando ahí qué debemos hacer quienes utilizamos este tipo de recursos para que al restringir esta creación de grupos pues no perdamos lo que tenemos y qué alternativas tendríamos entonces para hacer esos espacios colaborativos de trabajo Rodrigo bueno esto viene acompañado de un plan de trabajo y un plan de socialización por eso las comunicaciones iniciales que ya hemos empezado a enviar porque efectivamente esto no puede ser como usted muy bien lo decía de la noche a la mañana qué va a pasar con esos grupos que hoy en día existen la idea es que muchos de ellos pasen a las carpetas o bien del espacio institucional o bien si son grupos que una persona solo utilizó para sus documentos propios van a pasar al OneDrive de esa persona habrán unos grupos que efectivamente deben continuar así porque la idea de restringir los grupos de restringir la creación de grupos en Teams es para que no cualquiera los cree pero dentro de los lineamientos que próximamente vamos a socializar es posible solicitar grupos solamente que que debemos tener podemos contar con la justificación y el porqué el espacio que vamos a utilizar y demás para que estos grupos se creen por parte de la oficina de tecnología de información vamos a darles un poco de gobierno la información que hoy en día está como le digo a través de ese plan de trabajo se va a descargar a nuestro opositorio on premise a manera de copia de seguridad para que nada se pierda y en su transición se va a llevar a donde se considere nos comunicaremos con los gestores o con los administradores de esos grupos o con quien los creó para validar si todavía lo debe mantener porque son grupos que fueron creados hace dos, tres años y no han vuelto a tener acceso hay grupos que nos reportan que el último acceso fue en el 2021 por ende o bien la persona no está o el grupo ya no está funcionando entonces haremos todo un trabajo de comunicación con los respectivos dueños de esos grupos para verificar si todavía está siendo utilizado en los pocos archivos que tiene lo cierto es que esos mil novecientos grupos que tienen cero información pues van a desaparecer se van a eliminar y esto nos liberará los recursos para lo que es el grupo de gestión institucional entonces eso haremos con cada uno de ellos y próximamente socializaremos esos lineamientos de cómo es que debemos gestionar nuestros espacios de almacenamiento muy claro muchas gracias Rodrigo creo que con esto ya tenemos suficiente para entender que debemos entonces apropiarnos también de estos espacios son recursos de la entidad son recursos públicos que tenemos que administrar adecuadamente y muchas gracias Rodrigo a ti y a tu grupo por bueno ponernos a pensar en esto ayudarnos a organizar este tipo de recursos para que seamos eficientes y efectivos también a la hora de organizar nuestro material no olviden que a través de la agenda para ti y el boletín de noticias que circulan todas las semanas también este es su podcast prosperidad social al aire seguiremos informando sobre los avances de esta estrategia que la oficina de tecnologías de la información entonces están iniciando y están realizando muchas gracias Rodrigo empezamos a contar contigo para próximas emisiones de prosperidad social al aire somos prosperidad social y estamos al aire en Sao con el final tenemos ачo en Sao en Sao en Sao y en Sao